Y al final se ha quedado por debajo de otros tiradores Como son todos los que tenemos baneados Podríamos ver una bolding de Sayah Rakan Efectivamente la acaban piqueando para Fendras Así que bueno, un saludo a Skain que ahora mismo tiene que estar cenando Esperándose a ver que tweet pone Yo creo que va a depender muchísimo de quien empiece tomando el control de esta partida Porque Emonkeys a veces peca un poco de pasivo De cara a como están jugando estas últimas jornadas en Superliga Y lo que ha sucedido es que precisamente con ese back Vodafone Giants en el caso de Atila Ha preparado una aleada que se ha acumulado Se ha pusado de forma natural hacia el lado de Emonkeys Había baqueado también primero Ronaldo Con lo cual la prioridad estaba también controlada en medio Ahora mismo Emonkeys a la parte superior No parece que vaya a servir Ojo eh, cuidado, cuidado abajo porque Fendras va a tener que flashear Y es que está llegando Ronaldo, las plumas, la recogenata Pero se acaba muriendo Primera sangre para Atila Vodafone Giants que empieza con ventaja Me gustaría ver una repetición de lo que ha sucedido Porque me parece muy extraño Porque Emonkeys estaba preparando una jugada a la parte superior del mapa Ha llegado Ronaldo con la definitiva Igual que va a llegar aquí Javier Con su propio Ultimate Nix Que se flashease persiguiendo a Ekas Que todavía no es nivel 6 Aparece Fendras Perfecto aquí Rotando el support de Emonkeys Otra kill en este caso se la va a quedar Emonkeys Que grande Fendras eh O sea acaban de Baja Emonkeys en este regain Que es un poco necesitado Porque ya decimos Vodafone Giants de forma histórica Sobre todo año pasado Con un roster diferente es verdad Pero como que le costaba los primeros 10-15 minutos de partida Sí bueno Pero luego al final Pues acababan jugando el mapa mejor simplemente Y bueno Pues en muchos partidos Ganando también por superioridad mecánica De sus propios jugadores Simplemente eran mejores Y poco a poco Tarda un poquito ¿A ti te parece bien Terra Que el juego te avise De que han hecho un objetivo Del cual tú no tienes visión? Bueno espérate Porque a lo mejor aquí Ekas Están problemas Sí Quizá tiene problemas Ahora hablamos de esto Porque se va a morir aquí Javier Así que vamos a ir al entierro Ahí está Ronaldo Que se va a quedar La kill Vení incluso a Tila Desde la calle inferior Con la definitiva Así que Repitiendo un poquito La situación de control En la parte superior del mapa Pero Guadafuanyayas Que no se queda corto Va a hacer también El segundo dragón de la partida Lo cual te va a dejar cómodamente En este mid game Si quieren conseguir un alma muy temprana Y fíjate por donde Es un alma de dragón de océano Literalmente nunca Cuidado aquí en medio Porque ahora Ronaldo Va a tener que escapar Pero es que está Robocop Se pasa de frenada Pero da igual Porque el town es una marbilla ¿Qué hace Robocop? Que está saliendo Con el torneo del próximo Ha puesto a salvo Aquí a Ronaldo Se defiende con la carta amarilla Tienen que flashear Knicks No se entendían del todo bien Aún así Bueno, era un 4 contra 1 Terra lo han matado Pues porque lo han matado Pero Teniendo en cuenta Que ahora mismo el juego Va bastante de los míticos Y si no hablas un rato con Skain Y te lo explica Porque está muy obsesionado con esto Pero lo hablamos luego Bueno, pues que Van a cazar a Ronaldo Una vez más Vamos a ver Qué puede hacer aquí Ronaldo Absolutamente nada Javier saca otra Al support de Monkeys Está llegando Javier Cuidado Tira porque sorpresa en el arbusto El town es perfecto Lo acaban rematando Kill para Javier Madre de mi vida Cómo se le ha girado La jugada a Vodafone Giants Yo creo que Atila Estaba mirando el medio Y no lo ha visto venir Y nadie se lo ha comunicado Y se lo ha comido con patatas Porque al final Javier Tampoco ha tenido que hacer Nada espectacular Ahí estás pendiente De la team fe Que se estaba haciendo Y no lo ha visto Atila Bueno, pues ahí está La oleada que se va a estampar Cuidado porque busca aquí La iniciación Y Monkeys Han cazado perfectamente A Camelios Cuidado con esto Porque viene el teleporo A la espada Se puede dar la vuelta Uy, uy, uy La cabra de Antonio Que viene perfecta Impactado Sobre Javier Nix Que se queda totalmente Desposicionado Lo van a acabar rematando Javier que se va a quedar Muy poca vida también El shotgun ha sido para Ekas Roboco que quiere venir En el apoyo A ver qué puede hacer Aquí el top laner Qué bonito lo ha hecho Ronaldo Sí, señor Paraba la E de Galio Y lo acaban rematando Nata que puede ser cazado Activa la definitiva Se pone a salvo Kevin Ronaldo Flasheando hacia delante Para que la E de Galio Le impactase Y no se desplazase Cuidado porque Galio Se está moviendo también Y tiene ultimate Va a querer la team fight Y Monkeys Estaba clarísimo Viene el teleporo Incluso aparece Galio Ahora sí Camelios cazadísimo Otra kill más En este caso Para Nix Venía Roboco No está perdiendo Prácticamente vida Viene Javier Corre muy rápido El town del town del town No impacta de milagro Roboco con el panzo Y el estello La cabra de Antonio Para intentar el desengage El Roboco Sufriendo muchísimo castigo El equipo de Botafone Es que no acaba con nadie De hecho Eseco es el que puede morir Ahí está Ni siquiera le ha dado tiempo A activar la definitiva Tila que se debería morir aquí Vamos a ver si le quieren perseguir Parece que Javier Lo tiene claro El resto de su equipo Se ha dado la vuelta ¡Dios mío! La Q de Galio No lo puede rematar Quiero la repetición Que Ronaldo Está viniendo a la jugada Ya no tiene definitiva Pero también están Los dos tanques del equipo De Botafone Tanto Leona como el Or No hay definitivas Excepto la de Leona Bueno pues vamos a ver La torreta de top Que se ha caído finalmente Mientras tanto El heraldo Perdón El Baron Nashor Que siga dos mil de vida Yo creo que lo puede rematar Perfectamente El equipo de Monkis Ahí está Baron Nashor Para iMonkis Buffo de energía De cacaolac Para ellos Se ponen por delante En el marcador de oro Es prácticamente inexistente Porque son 800 De cara al minuto 22 Y si no consiguen Una ventaja Suficientemente importante Con eso Sí pero es importante Uy cuidado eh Porque quieren pegarse Todavía más Van a cazar a Javier Camilis Se estiraba Absolutamente con toda La cabra de Nor Que ha sido una maravilla Camilis que sobrevive Gracias al respiro de la cordera Intenta Javier meterse ahí Para curarse lo más mínimo Se da la vuelta Y Monkis Y se muere Que desastre De Botafone Giants Va a morir Antonio también Van a acabar con Atila Está saltando La tercera sorpresa De la tarde Está completamente loca La jornada Terrac El equipo de Monkis Al minuto 27 Está ganando el partido Sí es una machada importante Y vamos a ver la repetición Porque no ha sido la teamfight Más El equipo de los monos Bastante fácil Ese alma Cada vez se aleja más De Botafone Giants Cada vez parece Que es más frágil El estado del mapa Teniendo en cuenta Que gracias a las torretas Que habían tirado del mapa Defender la estructura Pero Monkis está Muy obsesionado En que 5 personas Es lo que necesitan Para tumbar este Nashor Está a 5000 Si no viene Giants La partida se puede acabar pronto Bueno pues tienen que correr No tienen que volar Los chicos de Botafone Giants va a ser imposible Segundo Nashor Para el equipo de Monkis Que se da la vuelta Y busca la teamfight Explotado Camelius Antonio Cazado también Va a morir Antonio Probablemente se defiende Con la cabra Como puede Pero es un asesinato Doble para Nyx Que está haciendo Un partido brillante Otro bufo de energía Para el equipo de Monkis Tampoco vamos a decir Mucho del tema Porque al final Siempre hay polémica Con los MVP Es que es mucho Los Super Minions También están llegando Por la calle central Y ojo porque Monkis va a querer Cerrar el partido En esta jugada Están tocando ya Las torretas de Nexo Vodafone Se intenta defender Camelius Que salga con todo Hace delante Llega la cabra Por parte de Antonio No le van a dejar Ni siquiera devolverla Perfecto Fendras Una vez más Vaya combo del chaval Doble kill para Nata Salta la sorpresa La tercera de esta jornada Terrac Al que acierte las predicciones Hay que darle un coche Porque es Imposible acertar Todas en la Superliga